Hola que tal lectores, bienvenidos una vez más a este canal que se llama Un Lector Nocturno Espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween El día de hoy me gustaría que habláramos de este pequeño libro La leyenda del jinete sin cabeza, escrito por Washington Irving Yo creo que este título está totalmente relacionado con este mes Así que bueno, es un libro cortito, así que comencemos ya Nuestro personaje principal va a ser Icabod Crane Un maestro que está trabajando en una pequeña localidad que creo que se llama Tarry Town Y esta historia se desarrolla en algún punto de los años 1800 Así que por aquellos años, cuando un maestro se iba a trabajar en un pueblito Por lo general no tenía una casa y le pagaban muy poquito Apenas si se podía mantener al día a día con lo que le pagaban Por lo tanto Icabod tenía que vivir en la casa de sus vecinos Una semana con uno, otra semana con otro Y eso lo hacía feliz, ¿por qué? Porque una de las actividades favoritas de Icabod Crane es comer Así que estar de visita en casas diferentes cada semana Pues le proporcionaba mucha comida que él deleitaba plácidamente Ahora, él era un maestro así que podría pasar fácilmente como una persona súper culta y acá inteligente Pero la verdad es que se logró ganar el cariño de todas las personas que vivían en el pueblo Porque los ayudaba Se tomaba el tiempo para ir con los campesinos Y ayudarles con tareas simples Pero a fin de cuentas les ayudaba Así que con el tiempo Icabod se ganó el corazón de las personas de ese pueblo Pero todo cambia hasta que una muchacha se gana el corazón de Icabod Crane Icabod se enamora y pues la mayor parte de este libro se va a tratar de todas las aventuras Que él tiene que hacer para tratar de conquistar el corazón de esta muchacha Va a tener un contrincante así que no va a ser tan fácil Esa prácticamente es la historia principal de la leyenda del jinete sin cabeza ¿En dónde entra el jinete sin cabeza? Al principio y al final de esta historia En las primeras páginas se nos cuenta cuál es la leyenda Pero se nos cuenta menos de una página Es súper cortito Y aparte esta cosa tiene una letra súper gigante Y pues bueno, aparece otra vez ya al final casi cuando se acaba la historia Con el encuentro que tiene con Icabod Crane Así que se me hizo muy curioso eso, ¿no? Yo nunca había leído esta historia Así que cuando comencé a leer el libro Yo creí que me iba a encontrar con la historia que está en la película de Tim Burton De la leyenda del jinete sin cabeza Porque es la versión que yo más tengo guardada en mi cabeza Pero la verdad es que lo que pasa aquí y lo que pasa aquí Tienen muy poca relación Prácticamente solamente los nombres de los personajes Una versión que sí es muy muy fiel a esta historia Es un corto animado que hizo Disney Que dura como unos 30 o 40 minutos Yo creo que todo el mundo vio ese corto cuando era niño Y pues bueno, eso sí es prácticamente una copia calcada de lo que pasa aquí Logra representar muy bien cómo se describe aquí el pueblo La personalidad de Icabod Hasta el contrincante amoroso que tiene para conquistar a la muchacha Está muy bien plasmado en ese corto Así que si quieren una adaptación fiel a esta historia El corto es la mejor versión que yo he visto Pero bueno, el libro me gustó A pesar de que no me encontré con la historia Que yo esperaba encontrarme El libro me gustó por la forma en cómo está escrito El autor escribe de una forma tan fácil Tan sencilla y tan bonita Que hace que el libro se pase en chinga De volada Para mí logró crear una atmósfera muy otoñal Creo que si leyera este libro en alguna otra época del año No lo sentiría acorde a lo que está pasando con las estaciones Porque de verdad al principio logra describir Cómo es el ambiente del pueblo Y las características de los pueblerinos Que se siente de verdad como una historia de otoño Como que medio perdido en la ensoñación En donde el pueblo cree en historias de fantasmas Pareciera como que una burbuja se pone alrededor de Sleepy Hollow Y hace que todo el avance que está pasando en otros lados No llegue ahí Ellos siguen encapsulados en sus historias de fantasmas Y eso hace que esta historia tenga Totalmente la vibra de Octubre y de Halloween Otra cosa también muy curiosa es que El libro tiene humor No es como que un humor que te vaya a hacer Soltar una carcajada Pero tiene humor Así que es una mezcla muy curiosa Entre estas historias de fantasmas Pero también este humor que está ahí presente El último acto se supone que es el más escalofriante Por lo que le pasa a Ike Botkin Pero que la verdad está narrado de una forma Que hasta te hace reír Por lo que le está suscitando al pobre tipo Y por las reacciones que tiene él Al estar frente a la situación que se le está presentando Por eso creo también que la versión de Disney Es la más adecuada Porque es una versión cómica la de Disney Así que logra representar excelentemente Las situaciones que pasan aquí En pocas palabras El libro me gustó bastante No es lo que yo esperaba leer Pero una vez que comencé a leerlo Me fascinó Lo vuelvo a repetir La forma de escribir de El Washington Irving Es muy muy buena No creo que sea un libro Que le vaya a quitar el sueño a alguien Que te vaya a provocar pesadillas Hasta lo vas a recordar con humor Con gracia Con una sonrisa en el rostro Así que totalmente recomendado Si ustedes ya lo leyeron Me gustaría saber sus comentarios En la parte de abajo Y si no Se los recomiendo bastante Recuerden que pueden seguir A Un Lector Nocturno En todas las redes Que van a estar abajo En la caja de la descripción Yo espero que tengan una muy buena semana Que esperen Halloween con mucha ansiedad Y que lean un muy Muy buen libro ¡Gracias! ¡Gracias!